¿Por qué es domingo o veo? ¿Te duermen mucho el domingo y el lunes da más sueño? No, yo creo que es más por lo que uno no se hace más cosas el domingo. ¿Sí celebraron el Día de las Mamás? Me la pasé a gustar todo el día. Literal. Me levanté a las dos y le dije a mi mamá, mami, yo te hago el desayuno. Mi mamá se quedó esperando, me dio una pena. Uy, no, Fabiana, ahí sí la vi mal. Ay, no, la pura hija. Mi mamá como ya comimos y yo como a las dos de la tarde. A las dos de la tarde, ya que... Tanta Cruz, Cámara, Ríos, Cámara. Antes de ahí iban a almorzar. Sí, ya era almuerzo. Ay, ay. Sí. Bueno, hoy vamos a seguir hablando... Ah, ya llegó José. Vamos a seguir hablando de la familia. Mientras ustedes van haciendo la actividad, yo llamo a Lista. Hola, hola, Lara. Mientras ustedes van haciendo la actividad, yo llamo a Lista para ver quiénes no pudieron conectarse el día de hoy. ¿Listo? Sí. Hola, profe. Hola, profe. Hola, hola. Pero sí, definitiva conclusión, los lunes hacen mucho sueño. Mucho. Yo tengo sueño todos los días. Por eso estoy como Ríos también, con el tinto ahí para poder estar despierta. Bueno, espérenme un segundo. Joven, ¿usted no está en clase? Ya, qué pena. Listo, Carlier, pero Noel no es de esta clase. 28. Bueno, me falta Monsalve. Me falta... Profesor, ¿te llamó a Lista? No, no, he llamado a Lista precisamente esperando los Barbosa. Ah, bueno. Gracias, profe. Cruz, Cruz no está. Ah, sí, sí está Cruz. Cruz veo, no le veo la cabeza. Buena aventura. Me falta Samuel Romero. María Paula Romero tampoco está. Ah, sí, sí está. Ya te vi, María Paula. Samuel Romero, sí, es que no... Bueno, listo, chicos. Entonces, mientras los demás se conectan y yo llamo a Lista, vamos a hacer una actividad. Escuche, por favor, bien las instrucciones de la actividad del día de hoy. En su carpeta de ética, en una hojita, ¿sí? Usted va a dibujar, pero miren, bueno, bueno, antes de decirle que va a dibujar, usted va a escuchar lo que no se puede hacer. No me puede hacer preguntas de cómo hacer el dibujo, ¿sí? Ninguna. O sea, bueno, usted las puede hacer, pero yo no le voy a contestar ninguna, pregunta, ¿ya? Solamente... ¿Qué toca hacer, profe? Hola, José. Escuchar. Primero escuchar y ya les voy a decir qué van a hacer, ¿listo? Entonces, la primera condición es que ustedes no pueden preguntar cómo deben hacer ese dibujo, ¿sí? O sea, no me pueden decir nada de cómo hacer ese dibujo, ¿ya? Solamente va a escuchar la instrucción y lo va a hacer como usted lo entienda. ¿Listo? Entonces, la instrucción es la siguiente. Entonces, usted en una hoja, ¿sí? Va a dibujar la típica familia. ¿Listo? La típica familia. Hoja de la carpeta, ¿sí, cierto, profe? Sí, en la hoja de la carpeta. Va a dibujar la típica familia. ¿Cómo es la típica familia? Usted lo va a dibujar aquí. Una familia típica. Y a esas personas que usted dibuja, de esa familia típica, les va a escribir rasgos, ¿sí? Y dos rasgos muy importantes. Uno, la profesión de los integrantes de esa familia. Y dos, digamos que un hobby o un pasatiempo, algo que le guste a cada integrante de la familia. ¿Listo? Esas son las tres cosas que vamos a hacer. Uno, dibujar la típica familia. Dos, dibujar la profesión u oficio de cada uno de los integrantes. Y tres... ¿Dibujar? ¿No quieres escribir? Escribir, sí, perdón. Escribir la profesión, gracias. Escribir la profesión, Lara, perdón. Dibujar la familia, escribir la profesión y escribir el hobby o algo que le guste a cada integrante de la familia. ¿Listo? Tenemos diez minutos máximo para hacer esa actividad. Los voy a contabilizar porque si no se me acaba la clase. ¿Listo? Tenemos diez minutos para hacer eso. Mientras, yo llamo lista. Entonces. Bueno. Que vos ven esto, eh? Miren. Bien. Vamos. Gracias. 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 Estamos haciendo un ejercicio en nuestra carpeta, en una hoja de la carpeta. El primer requisito es que usted no pueda hacer preguntas sobre cómo hacer el ejercicio. Solamente seguir ahí como la instrucción. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dibujar en una hoja de la carpeta una familia típica. ¿Listo? Una familia, digamos... Normal, ¿de acuerdo? Una familia. Y a cada integrante de la familia le vamos a escribir dos cosas. Le vamos a escribir su oficio u ocupación. Y le vamos a escribir un gusto o un hobby. ¿Listo? Que realice o que haga ese integrante de la familia. Abuelita, me quedó linda. Dime, Giret. Profe, una típica familia, pero todo el núcleo familiar o solo el... Giret, esa es la primera norma. Recuerda que no puedes preguntar que como nada, como tú creas, lo vas a hacer. ¿Listo? Bueno, entonces, otra pregunta. Pues, sí se puede. Sí. O sea, la típica familia es como la ve la sociedad, o sea, con los tipos de... Lo que tú entiendas, Giret. No, es que no se puede, eso es lo que no puede. Eso es lo que no puedes preguntar. Profe, estuvieron por el chat que no entendieron. Sí, ya, ya, ya. Ya le leí, ya sé que está respondiendo a Giret. Repito, entonces, nuevamente. Vamos a dibujar la típica familia, ¿sí? Lo que usted considera es la típica familia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo, cuántos, quiénes? Lo que usted tenga así en su mente, que es una familia típica. No me puede preguntar quién, cuántos, cómo, no. Nada de eso. La va a dibujar, ¿sí? Y después de eso, le va a escribir a cada integrante de la familia que usted dibujó, su ocupación, el oficio, ¿sí? Lo que hace. Y le va a escribir un gusto, un hobby, algo que le guste hacer. Por ejemplo, leer o cocinar o, bueno, X. Inventado. Como usted quiera colocarle a los integrantes de esa familia típica y convencional, ¿sí? Como usted la crea, le va a colocar esas características. ¿Listo? ¿Listo? No tiene que ser recuado el dibujo, porque si no, acá se nos va toda la clase. Entonces. Gracias. 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 ¿Ustedes saben quién es Huawei YN9? ¿No? ¿Está alguien del curso? ¿No? ¿Cómo? Creo que es Cruz. ¿Cruz? No, pero Cruz ya está. No, me está pidiendo acceso, pero no sé quién es. ¿Pero es Nicole Santa Cruz? ¿Ah, Nicole Santa Cruz? No, yo estoy aquí, yo tengo mi nombre. Yo no tengo Y9, yo ya lo cambié. ¿No? No, tampoco me suena. A ver quién será. Bueno, voy a llamar a la lista para ver quién me falta. Alfonso. ¿Barbosa? ¿Barbosa no está? Sí, yo lo vi. ¿Bernal? Presente. ¿Buenaventura? ¿Buenaventura? Presente. ¿Jamargo? Presente, presente. Cruz. Presente. Díaz. Presente. Fandiño. Presente. Gama. Gamboa. Presente. José. Guzmán. Presente. Jiménez. Presente. Lara. Presente. López Celeste. Ya te vi, Celeste. Presente. Ah, ya tienes a un número. Monroy. Presente. Monsalve. Presente. Mota. Mota. Pardo. Presente. Peña. Presente. Reina. Presente. Ríos también. Rivas. Presente. Rodríguez Álvaro. Presente. Romero Samuel. Samuel Romero. ¿Dónde está Samuel? María Paula Romero, sí. Sánchez Aarón. Aarón, la cámara, por favor. Listo. Santa Cruz. Presente. Torres, Fabiana. Fabiana. Aquí, prego. Triana. Triana, ¿no está? Vega. Presente. Presente. Y listo. Entonces me falta Triana y me falta Romero. Me falta yo que me hubieras nombrado. Ay, José, es que yo no te tengo en esta lista de ética. Ya te escribo. ¿Palmar qué? Pérez José Leonardo. Ya, perdóname. Listo. Entonces me falta Triana y... Ah, ya Samuel está entrando. Listo. Jefe, lo que pasa es que ella está entrando mal porque yo no tengo clase con quinto. Yo creo que ella es de quinto y yo estoy en clase con noveno. ¿Será Triana, la del Huawei? No, ella no tiene internet. ¿Alguien habla de un con Triana? No, ella no tiene Huawei. Ella no tiene... Hola, Trujillo. No, 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 no. Es que yo me había metido al de artes. Yo estaba esperando el de artes, pero... Es que yo me confundí. Pero que no me estás de ética. Ah. Perdón. Bueno, listo. No te preocupes. Tranquilo. Bueno, chicos. Ya se acabó el tiempo. ¿Terminaran? Ya ahorita te adelanta, Samuel. ¿Listo? Pero sí. Me pongo. Un momento, un momento. Yo no sé qué se les escribe. Pues la profesión... ¿Qué es lo que hay que ponerle? El hobby. La profesión y el hobby. ¿Todo eso se ha inventado? ¿Cómo es eso? Yo no entendí eso. Venga, pues sencillamente dibujar. Una familia convencional, una familia típica, con un trabajo típico. Como tú lo creas que es. Como tú entiendas que es. Terminé, profe. Bueno, voy a empezar. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ustedes van a ir terminando su dibujo. Y yo voy a dibujar lo que ustedes me dijeron. ¿Listo? Lo que ustedes me van diciendo. Tengo curiosidad de quién es ese Huawei. Lo voy a escribir. Dejé de entrar y le preguntan, ¿no, profe? No, lo voy a escribir. Voy a dibujar la familia de... A ver, ¿quién más terminó? Levanten la mano los que ya terminaron. Yo, yo terminé. Yo, más o menos. Yo también. Sí, es dibujando, profe. Ya, pero ya cómo están las caras. Bueno, yo no dibujo tan bonito, pero pues ustedes me van a ir ayudando ahí. A ver. Vamos a ver con... Clara, ¿cómo es la familia que tú dibujaste? El papá, la mamá y dos hermanos. Papá, mamá. ¿Qué haces, por favor, de abrir? Sí, Matías, ¿qué le pasa? ¿Hermanos hombres o mujeres o cómo? Una mujer y un hombre. ¿Matías? Sí, sí, igual. ¿Una mujer y un hombre de la misma edad o quién es mayor y quién es menor? Yo dibujé lo mismo. El niño es mayor. Yo dibujé una abuelita. Niña mayor y la niña menor, ¿sí? Muy tan bonita. Listo, está la familia que, según Lara, es una familia típica. Listo. Y una bebé. Yo, yo, yo. Vale, vamos con Camargo. Pues digo que siempre está ahí la abuelita. El papá. Una abuelita, entonces la va a hacer las arruguitas por acá. Me encantó. La abuelita. Listo. El papá. Yo me parecí un gato. Un gato humano. Un gato. El papá. Listo. Y la hermana mayor y hermano menor. ¿Sí, mamá? Mamá también, sí. Ah, mamá. ¿Cómo lo has dibujado? No, no, yo solo pregunto. Hermano. Ajá. Mamá. Hermano menor y hermano mayor. Y hermana mayor. ¿Quién es mayor? ¿La hermana o el hermano? Hermana es mayor. La hermana mayor. Profe, pero quedaron todos patones. Ay, pero es que antes estoy dibujando mi hermano menor. Listo. Ay, están quedando bonitos los dibujos, profe. No, ya gastaste. Listo, gracias. Esto es una familia según Laura Camargo, ¿no? Vamos a ver, según quién más. Mira, 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 mira. ¿Quién dijo yo? Yo, profe. Pues que sea, o sea, a ver, si usted tiene lo mismo, pues no. Si tiene algo diferente, ¿no? Yo, profe. Yo, profe. Yo tengo... Espere, espere, espere. Voy a bajar las manos. El que levanta la mano primero. Claro, gané. Vamos al tiempo. Bueno, espere, voy a dibujar la de Monsalve. Ah. Espere, espere, un segundo, Monsalve. Yo otra vez agrando esto. Voy a hacer la de Monsalve. La mamá. El hijo. El papá. El hijo y una mascota. Un perrito. ¿Un niño? ¿Solo un niño? Sí. Sí, solo uno. Y la mascota, un perrito. Y un perrito. El micrófono ministerial. Y el ratón. Yo quiero... Parece un conejo, ¿cierto? Yo también. Hasta el gato y el ratón, profe. Listo, el perro. Ya, ahí está. ¿Y el ratón? ¿Qué es eso? Porque no me caben más en el tablero. Espere. ¿Alguien aparte de Lara tiene una familia como la de Lara? Yo. Yo. Yo también. ¿Alguien tiene una familia como la de Laura o Valentina Camargo? Yo. Y esta es la de Monsalve. Entonces, voy a escribir acá Monsalve. ¿Alguien tiene una como diferente a estas tres que yo dibujé acá? Yo tengo la de Monsalve, pero sin mascota. Tengo una parecida a la de Monsalve. Yo también tengo... 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 ¿Alguien dibujó una familia diferente que no sea mamá, papá, hermanos? ¿O Monsalve, hijo? Yo tengo dos perros y un gato. Uy. Pero eso es lógico. ¿Nadie más? Tengo tres hermanos y un perro. Ok. Tres hermanos y un perro y mamá y papá, ¿sí? Miguel, me hubiera dibujado todos sus hermanos. Me hubiera dibujado todos sus 21 hermanos. Bueno, baja las manos. Ya. Listo. Entonces, ahora, vamos a ver las profesiones. Entonces, a ver, Cruz, ¿qué va a ser papá normalmente? Empresario. ¿Cómo? Empresario. Empresario. ¿Qué hace la mamá, Cruz? Mamá de casa. Mamá de casa. ¿Qué machistas? No, yo no quiero la abuelita. Estudian. Ambos. Listo. Muy bien, estudiantes. Yo tengo algo diferente para mi familia. Pérez, no. Pérez, Lara, ¿por qué usted ya participó? Pérez, ¿alguien que no ha participado? Jiménez. Señora. ¿Qué hace el papá? Eh, policía. Policía, policía. ¿Y la mamá? Mamá de casa también. No, la abuelita. La cocina. ¿Qué hacen los niños? Estudian. O si no estudian, se ponen a jugar, ¿ya? Estudian o juegan. ¿Y la abuelita? ¿Qué hace la abuelita? Amá de casa, amá de casa. Cantar, porque es lo que es la comida que le queda tan rica que queremos repetir. Y la mamá, y cocina, listo. Es la que cocina. Bueno, bien. ¿Qué? Sí. ¿Qué hace la mamá? Le veré que acá, Jiret y Ríos me levantaron la mano. Jiret, ¿qué hace la mamá? Eh, pues es que yo lo hice con, que los papás eran ya adultos. Sí. Entonces ellos están. Pues obvio, ¿cómo así? No, sí, o sea, adultos ya. A viejos. Mayores, sí. Ah. Mayores. Y los hijos, sí. O sea, están pensionados ya. Eso. ¿Y los hijos? Es una mujer y nombre. La mujer es doctora y el hombre es empresario. No es pariente. Ok. Los hijos también ya están pensionados. Y la hija, entonces acá voy a dejar una hija adicional. Y ella es doctora. ¿Ya va a estar hablando, Jiret? Yo fui yo. Bueno, por favor, váyase fijando en todos los dibujitos que yo estoy haciendo aquí para yo después, porque voy a ir borrando porque es que el tablero es muy chiquito. Río, Río. Tomele pantalla al Río, a ver. Vea, la mamá, arquitecta. La mamá es arquitecta. Ya voy a borrar esta mamá de casa y voy a poner arquitecta. Y el papá. Profe, quedan cinco minutos. Y el papá. El papá ingeniero. ¿Vuelven a entrar, listo? Con el mismo, con la misma clave y todo. Ingeniero. ¿Y el papá qué es? Ingeniero. Ingeniero. Y el chamaco, estoy de antes. Y los chamaquitos, estoy de antes. Listo, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra cosa? Y el perro, yo tengo algo diferente. El perro es el que anda ensuciando la casa. No, el perro es un loco de avión. Profe, yo, Lara, tengo algo diferente. Lara, ¿qué es lo diferente? Entonces, la mamá, profesora. La mamá es profesora. Bueno, entonces voy a ponerlo acá también. El papá es jefe de seguridad. Tengo otra cosa. Jefe de seguridad. El hijo mayor es este igual. ¿Es qué? Este igual. ¿Qué es eso? Es la gente que se encarga de las cocinas. Es la gente que no hace nada. La gente que, ¿qué? No, se encargan de la cocina y de los chistes. Es de la cocina, son chefs, ¿no? Bueno, le voy a poner chef para resumir. Listo. No, es que los estiguar son como los que se encargan de la losa, de llevar la comida a las mesas de los clubes. Ah, los meseros. Los meseros. Se comen chefs. Oye, servicio. Bueno, bueno, ya, ya. Déjenla hablar aquí, niña. Se ve chiquita. Estudia. Listo, estudiante. Estudia y se la pasa molestando. Mínimo, esa es la familia de Lara. Es la familia de Lara. Sí. La mamá profesora. Listo. Ya, ya, pero calma hasta ahí. Listo. Muy bien. Yo, profe. La mía es diferente. Espérame, espérame. Vamos con los gustos, con los hobbies. La mamá de Lara se ve la profesora. Yo, profe. Yo, profe, yo, Miguel. Miguel. Levanta la mano. Pero levanta la mano. Bueno, a ver, Miguel, dime los gustos de esta mamá. Pero Miguel no levantó la mano. Bueno, la de la mamá le gusta barrer. Está bien. ¿Barrer? Uy, será con ella. ¿Cómo la va con la riesgo? Listo. ¿Le gusta barrer? Bueno, no, no hay problema. Aquí no vamos a juzgar. A ver, ¿qué dice Reina? ¿Reina? ¿Para que yo levante la mano por el reino? Yo, Rojo. Señora. ¿Qué es el hobby de la mamá? ¿Qué es el hobby de este papá? Trabajar. Mirar televisión. ¿Reina? ¿Quién es el barbúsbol? Esa de Monsal, ¿sí está buena? No sé, yo puse unas diferentes. No puse así, cosas que les gustarán. No puse que a la mamá le gustan ser yo. Es mío, dice la mamá. No puse, espéreme. No puse mis dibujos. No puse mucho ruido. Ahora sí. Te voy a escuchar, Reina. ¿Qué hiciste? ¿Algo diferente? ¿En qué sentido? En el de... O sea, es que yo hice la familia basándome como en lo que está en la actualidad. Por eso pregunté que una familia... ¿Cómo es una familia según Reina? Pues... Es como la de Lara, que es por el papá, la niña y... el hermano y la mamá. Bueno, pero pusiste... ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta hacer, no? Más o menos. Bueno, eso. ¿Y el papá? ¿Lo pusiste? Sí. Es que yo lo puse como... pues como lo que yo veía ahorita, que a todos les gusta el dinero y que... al papá le gusta el dinero, a los hijos les gusta el dinero y a la mamá le gusta el egocentrismo. Ok. Ya te entendí cómo lo hiciste tú. Listo. No, pero está bien. Es válido, es válido. Bueno, vamos a escuchar... Ah, espere, a ver, Fabiana. ¿Qué le gusta hacer a este papá? Jugar bolos, puse. Y fútbol. Ahí estoy de salir con los... con los amigos a jugar partidos. Listo, gracias. Cruz, ¿qué le gusta a este papá o a esta mamá? Ah, le gusta hacer yoga. ¿A la mamá? Sí. ¿Qué le gusta el señor? Le gusta hacer deporte, salir a correr y eso. Deportes. Listo. Y a los niños, a ver, espere ya. Eh, Monsalve. ¡Hole, mío! ¿Jugar fútbol? ¿Cómo? Háblame duro que no te escucho. Jugar fútbol, ver series y películas, ir a fiestas. ¿A los niños? Sí. Series, fiestas. Fiestas. Y a la cojolita. Eso, solo barra. Listo, muy bien. Muy bien, muy bien. Yo. Ríos. Esperen. Bueno, vea. A la mamá le gusta la joyería. Ajá. Y se compra. Al papá cocina. Sí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya peladito? Eh... Gracias.